La diputada María del Carmen Hernández Bento, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, Ministra. Gracias, Presidenta. Señora Ministra, el año 2016 ha terminado con muy buenos datos en relación a la donación de órganos y a los trasplantes. España se ha vuelto a situar a la cabeza como líder mundial. ¿Podría haber tenido alguna comunidad autónoma el éxito que ha tenido sin el apoyo y la colaboración del resto y del conjunto del Sistema Nacional de Trasplantes? Estamos convencidos de que no. Estamos convencidos de que la donación de órganos y los trasplantes son un factor de cohesión territorial muy importante. Por eso, queremos que usted nos diga en qué medida cree que ha contribuido al éxito del trabajo de la ONT. En definitiva, Ministra, ¿qué balance hace el Gobierno de la actividad de la Organización Nacional de Trasplantes? Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Señoría, así es. El sistema español de trasplantes es el mejor del mundo. Lo es hoy y lo ha sido durante los 25 últimos años de forma consecutiva. Somos líderes mundiales en trasplante.